Gracias, Yuri. Así es, la última vuelta al mundo de este 2020. Pero bueno, vamos a ver cómo amanece nuestro planeta el día de hoy. 2020, pues sí, deja más de 83 millones de contagios y 1.8 millones de muertes por COVID-19 en el mundo. Desafortunadamente, el impacto de este virus ha sido, pues sí, devastador en cada lugar. Y la pandemia vino a cambiar la vida de todos y cada uno de nosotros. Un año después, las cifras pues siguen siendo desalentadoras en países como Estados Unidos, en Brasil, en India y también aquí en México e Italia. Quienes lideran la lista de fallecidos a nivel mundial. Ya estamos viendo precisamente las cifras de cómo vamos en esta materia. Y precisamente ya que estamos hablando de Estados Unidos, alcanzaron allá un récord de muertes diarias por COVID-19. Solo ayer se registraron 3.700 defunciones, 3.700. También reportó la mayor cantidad de hospitalizaciones por el virus, con más de 124.600 pacientes. Expertos advierten que el país podría tener cifras aún peores en enero, debido a las reuniones y viajes por las fiestas decembrinas. Vamos a quedarnos en Estados Unidos, en Times Square. ¿Qué está pasando por allá? Allá van a habitar multitudes por la celebración del Año Nuevo. La policía ya de plano cerró la famosa intersección a vehículos y transeúntes para medianoche. Dispersarán a cualquiera. A cualquiera que se acerque y van a desplegar equipos de armas, perros detectores de bombas, drones y camiones de arena. Incluso los huéspedes de cinco hoteles ubicados en la zona han recibido instrucciones de permanecer dentro de sus hoteles. Eso en Estados Unidos. Vámonos ahora hasta China, del otro lado del mundo. Allá apuraron por primera vez el uso comercial de la vacuna contra COVID-19. Les cuento todos los detalles. Esta fue desarrollada en el país por Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Pekín. Quienes solicitaron su autorización tras informar una eficacia del 79% de esta vacuna. Este medicamento seguirá en ensayos clínicos. En este contexto, el país detectó su primer caso importado de la nueva variante del coronavirus. Se trata de una estudiante de 23 años que regresó a China desde Gran Bretaña. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Ya lo está viendo su pantalla. Ahí está el todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Adelantó su regreso a Washington un día antes de lo que lo tenía previsto. El presidente tenía previsto asistir a una fiesta de año nuevo en su complejo hotelero Mar Lago, en Florida. Sin embargo, ya está de vuelta en la Casa Blanca, desde donde envió un mensaje para despedir el 2020, en el que destacó sus logros de este año, cómo iniciar la vacunación contra el COVID-19. Dejamos Estados Unidos, vámonos a Alemania. 2020 fue el año más, más difícil para Angela Merkel. Bueno, no solamente para ella, para todos. Así lo reconoció en su último discurso de año nuevo como canciller. Merkel se solidarizó con las familias que han perdido a seres queridos por COVID-19 y con quienes luchan contra la enfermedad. Aseguró que las vacunas son un anhelo para el año que comienza. Y bueno, el Papa Francisco, a diferencia de Angela Merkel, no va a dirigir celebraciones de año nuevo en el Vaticano debido a problemas con su ciática. Es la primera vez que se pierden los eventos de año nuevo y de Navidad. El pontífice será reemplazado por el cardenal secretario de Estado, por Pietro Paralín, quien oficiará la misa de año nuevo. Mañana, el Papa Francisco también va a dirigir la oración de Angelus el viernes. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante hasta este momento. Desde aquí les quiero enviar mis mejores deseos para este 2021, que sobre todo esté lleno de mucha salud para ustedes y para los suyos. Un fuerte abrazo y que sea mucho mejor el 2021 de lo que nos dejó el 2020. Y también para ti, mi querida Yuri, feliz año. Para todos, de verdad, para todos. Y en efecto, la salud encabeza, encabeza los deseos que desde esta segunda emisión tenemos para toda la gente que nos hace el favor, como cada día, de dejarnos entrar a su casa todos los días a esta hora, en que si están comiendo... Que tengan un excelente provecho y qué envidia. Y qué envidia, por supuesto. Gracias, Irán Mortado. Gracias, Yuri. Muy feliz año para ti también. Igualmente, gracias. Gracias.